¡Vuelvo en español! ¡Ven aquí! ¡Lucy Tinkerbell contra Lucy Penny Winkle! ¡Toma! ¿Son Peter Pan Wolfu y Lucy Tinkerbell? ¡Resulta que Lucy acababa de entrar en un portal espacial! ¡Qué frío! ¿Qué es esto? ¡Eso es nieve! ¡Yo la hice! ¡Pero a nadie le gusta! ¡Genial! ¿Puedes venir a mi casa a hacer nieve? ¡Creo que a todo el mundo le encantará! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y si Lucy Tinkerbell ha invitado a Lucy Penny Winkle a su mundo! ¡Vaya! ¡Jejeje! 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 ¡Creo que las flores de hielo le irán mejor a un muñeco de nieve! ¿Puedes convertir todas las flores de aquí en hielo? ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Genial! ¡Siempre te gustan sus flores! ¡Ya no te gustan las mías! ¡Oh, no! ¡Lucy Tinkerbell está celosa de Lucy Penny Winkle! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Cielos! ¡La luz de Lucy Tinkerbell se desvanecía lentamente! ¡Guau! ¡Luce! ¡Luce! ¡Pero para salvar a Lucy Tinkerbell, Lucy Penny Winkle se agotó! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡No debería estar tan celosa de ti! ¡No debería estar tan celosa de Tinkerbell! ¡Hora! ¡Gracias! ¡Tinkerbell! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! ¡El polvo de hadas de Tinkerbell Lucy puede hacer levitar objetos! ¡Ella es mi nueva amiga! ¡Es una gran contadora de historias! ¡Mira! ¿Por qué Lucy está tan alterada? ¡Hola! ¡Volemos a la isla para jugar juntos! ¡Sí! ¿Puedo unirme a ustedes? ¡No! ¡No seas tan egoísta! ¡Déjala venir con nosotros! ¡No! ¡Cielos! Resulta que Tinkerbell Lucy está celosa de Kat. ¡Jugaré sola! ¡Oh, no! ¡Lucy ya se ha enfadado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Es el pirata Pando! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!